¡Suscríbete al canal! No, la verdad es que yo agradezco, antes que nada, bueno, gracias por recibirme aquí, buenos días, buenos días al público que está ahí en sus hogares y yo le agradezco al público cualquier tipo de flor de estas que me da, obviamente yo no soy nadie para decir el galán o no el galán, al contrario, les agradezco lo que hacen por mí, yo lo que hago es trabajar y trabajar y trabajar. Y sabe que lo interesante es que con respecto a esta obra de teatro Manos Quietas, todas las críticas que han hecho es, olvídese de que él es un galán de telenovela, es un gran actor, han dicho cosas muy positivas de ti y de la obra en general. Mira, nos han tratado muy bien, Manos Quietas que, bueno, pues quiero contarles que se presenta 2, 3 y 4 que es este fin de semana aquí en Los Ángeles y el próximo fin de semana que es 9 y 11 en el Teatro Los Pinos. Es una comedia, una comedia, como yo le digo, vertiginosa, de este teatro que es de un solo acto, que es muy fuerte, es muy intensa, se divierte mucho la gente, pero además tiene toda esta guerra de sexos donde, ¿por qué el hombre hace tantas cosas? ¿Por qué tenemos la culpa de todo, verdad? Claro, yo siempre todo, tú nunca nada. Exacto, y después ahí vemos, bueno, cómo es la vida en sí, pero con una sonrisa, ¿no? Con una sonrisa intensa, se habla del bullying que está muy de moda, yo creo que es una comedia muy actual, el elenco es un elenco muy agradable, que es Giselle Blondet, está Aileen Mujica, está Lorena Rojas que la estamos viendo, está Johnny Lozada. El reparto muy interesante también, ¿no? Fíjate que muy bien, muy bien balanceado, creo que cada quien el personaje lo tiene muy bien trabajado y de verdad es muy, muy, muy divertido lo que pasa, ¿no? Oye, Fernando, ¿qué tan diferente es para ti o dónde te sientes más cómodo, en telenovela o en teatro? Mira, a mí la carrera me gusta de por sí, lo que gano con el teatro es esa cercanía con el público que se extraña en momento, ¿no? Tanto, tanto estar, pues, a lo lejos en un, en un televisor, pues a veces quieres estar un poco más cerca del público, saber qué están opinando de tu trabajo. Y afortunadamente Manos Quietas la han recibido muy bien, se los agradezco a todos los que están ahí en sus hogares, la han recibido muy, muy bien la, la comedia. Hemos tenido, como tú dices, críticas muy buenas, tuvimos al, al escritor, al escritor español que vino, 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 vino a vernos y, bueno, pues la sorpresa de nosotros fue que dijo que había llegado de regreso a España y se sigue riendo de la obra, ¿no? Ah, qué divertido. Cuando tú estás haciendo una telenovela, hay un script, hay un texto muy preciso. Cuando entras en personaje en una telenovela de época, por ejemplo, hay, son características que están, que te tienes que meter a ti. Así es, así es. Pero cuando estás en la obra de teatro, aquí, ¿tú de repente surges más? Mira, la disciplina es la misma, en realidad este tipo de obras como Manos Quietas es un, que yo les llamo obras de reloj, porque son un texto tras otro de cada actor. Entonces, son obras muy precisas, donde no puedes ni perder un ritmo, ni, son obras de mucho, de mucho ensayo, porque requieren de verdad, el hacer reír a la gente requiere de presión, requiere de atención, de mucha atención de nosotros, para saber cómo se le está pasando a la gente y poderlos llevar de la mano a través de este divertimento de una hora cuarenta. No hay mucho, no hay nada de improvisado. Pasan cosas, pasan cosas, de momento que tienes que resolver en escena, ¿no? Pero, pero no, esto es, esto son, son obras precisas, son obras que tienen un, un juego preciso y además entre nosotros los actores tiene que haber una identificación completa. Claro. Ahora te voy a decir algo bien importante. Bueno, primero que nada, ahí lo tiene otra vez en pantalla, 2, 3 y 4 de diciembre y después 9, 10 y 11 de diciembre en Teatro Los Pinos. Ya sabes dónde está, es en el área de Southgate y ahora Manos Quietas viene por este compromiso limitado de tiempo, pero no se la vayan a perder. Y le digo, las críticas están fabulosas y tenemos que apoyar al teatro latino, además te va a entender cada palabra que dicen ahí. No, ya lo creo, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Oye, pero te tengo que preguntar, porque si no mi productor me echa, este, de, de trabajar con Lucero, porque tú no existes y Lucero no existe, estás de acuerdo, ¿no? Para él. Ah, de verdad, ¿no? Sí. Se mueve las novelas por mí, las ha de ver por ella. Exactamente. Entonces, el asunto es, ¿qué tal es trabajar con Lucero? Bien, súper agradable. Nosotros hemos coincidido ya en varios trabajos, además tenemos una amistad y, bueno, pues yo creo que se refleja, se refleja en pantalla, no la amistad en primer grado, sino las ganas de hacer las cosas bien. A ella le gusta mucho, piensa mucho en el público, igual que yo, cómo se la va a pasar, cómo va a tomar el trabajo. Y teniendo esa actitud, tú sabes que teniendo esa actitud, las cosas traspasan la pantalla. Para mucha gente de pronto se convierte entonces en una relación personal. ¿Verdad? Es normal, es normal. O sea, además, obviamente tenemos una convivencia fuerte, porque imagínate trabajar durante un año, doce horas y no nos llevamos bien, acabamos ahorcando ahí, ¿no? Claro. Pero tampoco tienen que terminar casados. No, no, tampoco. Yo creo que, mira, yo respeto mucho su vida, ella respeta mucho la mía y hay una amistad entrañable. No nos negamos a trabajar juntos, como siempre dijimos, a lo mejor vienen más proyectos juntos o coincidimos en algo, entonces no nos negamos. Oye, ¿y tu próxima novela? Esperando, esperando, porque ahorita quiero dedicarme al teatro. Mira, Televisa afortunadamente me dio la oportunidad de poder hacer teatro, porque también, bueno, pues tú sabes que como empleado tenemos que cumplir compromisos, pero me dio la oportunidad de hacer manos quietas y quiero, después de tanto tiempo que habíamos luchado por atraer teatro al público latino, pues hacerlo el más tiempo que se pueda. Claro. Y teatro de calidad, teatro que está funcionando y que lo va a divertir, así es que ya sabe dónde está en el Teatro Los Pinos. Mil gracias. No, te agradezco la entrevista, muchísimas gracias, muchísimas gracias al público, los esperamos por ahí. Gracias, gracias por el recibimiento que me diste allá afuera, que no tuvo nada que ver con el de aquí, el de aquí fingió, el de allá afuera fue muy bueno, muchas gracias. Ok, 6.47 de la mañana, no lo vimos, eso es lo que usted quiere ver, ¿verdad? Vamos a ver un adelante con Luis Zaragoza de su historia. El primario, la cual no la tomas en tu mano y como ves se la deja con una gran ejerza, la abres y entonces tienes más cuidado, y fíjate bien, le empiezas la tecla. ¡Vamos! ¡No se me da! Pero bueno, podrías... ¡Ve, bueno, vas a ir, siéntate, mira! Se trata de una nueva computadora, diseñada especialmente para niños y niñas del primario, la computadora, como te digo, va a revolucionar la educación, tú la tomas en tus manos y como ves es ligera, se mueve fácilmente, tú la tomas entre tus manos y finalmente la tomas, le das al botón... ¡Pulsas esa tecla que es diferente! ¿Perdón? No, perdón, es que es ese de darle al botón que está incorrecto. Le aprietas las teclas... Es que tiene varias como ves, ¿verdad? Pero, pero, le pulsas la tecla... Y... ¡Tarán! 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 ¡Ay, no veo nada! Yo, doctorita, sé por qué se funciona. Estaba funcionando perfectamente. Sí. He hablado de ser cosa de las baterías. Sí, claro. ¡Me dijo gordita, ¡es muy cabrón! ¡Eso mismo! ¡Pues yo no estoy gordita! Pero dijo que tenía verdad nada. ¡Ay, qué ton! ¡Tú crees que yo estoy gorda! Bueno... ¡Cono! ¡Lo que se dice gorda! ¡No! Pero tú sabes, yo no tienes que un masita. ¡Mamá, mamá! No me digas mamizota. Y... Es verdad que sonaba mucho. Pero... No diría que nada feo la axila, ¿verdad? Yo me lo he hecho 20 millones de veces. Esos prehubles que ustedes utilizan. No sirven para nada. Aparte... Te digo que tenía buena nalga. Pero ya quiere. ¡Ay, Cristobal! ¡Muéleme! ¡La nalga! ¡Muéleme! 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 ¿Dónde? ¡Ah! ¡Eh! ¡Entonces... ¡Hacemos! ¡Un! ¡Dónde! ¡Mira quién baila! Gracias.